Fuerte fue cuando Nicodemo perdió a San Aspide aquel verano fatal. Fuerte le dijo Ana su hermano y le apretaba las manos aquella noche fatal. Fuerte me entran ganas de cogerte y darte lo que te mereces, eso y más. Me entran ganas de cogerte y darte lo que te mereces, darte todo y más. Solos en una isla griega, siempre tirándose a matar. Solos en algún otro planeta, en una nube bajo el mar. Fuerte me entran ganas de cogerte y darte lo que te mereces. Eso y más. Me entran ganas de cogerte y darte lo que te mereces, darte todo y más. Eso y más. Me entran ganas de cogerte y darte lo que te mereces, darte todo y más. Me entran ganas de cogerte y darte lo que te mereces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!